¡Hey! ¿Qué pasa chaval? Estamos de nuevo para el canal, estamos aquí regalando todas estas armas Son un poquito a nivel bajo, lo sé, pero sirven, ¿no? Al fin y al cabo Este, si quieren armas así, yo se las regalo Este, mi nickname de Xbox es Precut War 7.1.1.2 Aquí les regalo armas, es un sorteito, el primero que me mande mensaje y me ponga Quiero armas aquí en Xbox, se las regalo O las que me sobran porque ando regalando Entonces, hasta la próxima, este video ya lo tenía grabado desde como hace 3 horas Así que, bye chicos, hasta la próxima